Me gusta mucho mi música y me has apoyado tanto Muchas gracias Con todo mi amor, ahí les va Bravo María, bravo, bravo Betty, Betty Ay, me voy a llorar Dos y dos y uno No solo Un todo Desde abajo hasta arriba Hacemos melodía Día a día Unida Amar así Es perfecto Amarte a ti Por completo Amar así Con el corazón despierto Amarte a ti Y a mí En tu luz y en tu sombra Encuentro todo lo que me Enamora Me toca De mi sorda tu derecha No es la que nos va a guiar Siempre La estrella Profeita Amar así Es perfecto Amarme a mí Por completo Amar así Con el corazón despierto Amarme a mí y a ti Tú y yo y yo y tú Somos uno, dos y dos y uno, solo En todo Amar así es perfecto Amar de ti por completo Amar así con el corazón despierto Amar de ti y a mí Amarme a mí y a ti Amarme a mí y a ti